Bueno, los inicios del Instituto Oncológico Baselga aquí en Madrid se remontan a febrero del 2016. Llevamos tan solo dos años y la verdad es que estamos muy satisfechos por la confianza que han depositado nuestros pacientes. Han sido más de mil pacientes diferentes los que hemos podido tratar en consulta. Hemos desarrollado aproximadamente 6.000 consultas y se han puesto unas 3.500 quimioterapias. Realmente son cifras muy importantes que lo que demuestran es que nuestros pacientes han confiado en nosotros y el resto de los especialistas del complejo Ruber Juan Bravo también lo ha hecho, con lo cual estamos realmente satisfechos.